Apenas van a hacer las 10 Las bendiciones Si hombre Ya no, ya no, ya no me aboliciono Ya no, ya no te diste ilusiones ya Ibas a poner a que mujer la que tenes allá No, y como si, yo pensaba que me tenías Algo un 500 pesito Esa cabrona si no, si no le doy Los 200, 300 no se va a bajar el gluten Y si le doy los 200 Y que voy a comer Cuanto tenes que darle, 200 Si esa cabrona me va a vender por poquito Ah, entonces ella se vende No, yo no voy a hablar No, yo también iba a ir ahí Si fuera que se vendiera Puta hubiera ido yo ahora mismo Iba a hacer 300 joyas 400 600 porque 200 200 yo No hombre, ni con el poder me abrigar No he podido conquistar tan duras Pero hoy voy a ver si le ablando Le voy a poner Ablandador de carne Le voy a poner ablandador de carne Para ver si le hablando Pues bien, entonces Este No, Borol Este No hagas tan largo ese video Sino que No, hombre Es que no se puede cortar Julio es el problema Los que podemos Esperemos Esperemos que si se pueda ¿Me entiendes? Porque Hacer otro video Mejor otro día Otro día Si es que se pudiera Pero Pero bien Es que antes que todo Me gustaría que me dijeras Quien me mandó 200 pesitos 200 pesitos Te los mandó Bacano Bacano Te mandó 200 pesitos Y te viene a dar comiditos Muy poquito Julio No, no, no Bacano Te mandó 200 pesitas Y Para el fresco Y te mandó Y te dio comidita Ahí bacano Una que bacano Buena banda Te quiere bacano Porque imagínate 200 pesitos Vos te lo ganás Tal vez todo el día Estás cogiendo latas Y todo el rollo Y bacanito Te lo llevé Ahí bacanito Sí, no Sí, sí, sí En eso sí Pero Bueno Hay cosas Que solo yo sé Julio Pero vos tenés público Vos tenés tus seguidores Que Que me han dicho Que no tardes Te van a mandar Para el fresco Tienes público Tienes tu público O sea Como sea Te aprecian Vos tenés que Vos tenés que haber Hablar a veces Cuando poco Pero entonces Si vos te estás muy poco Vas a correr la gente Porque hay gente Que te quiere apoyar a vos O sea Como sea Lo que tú Vos tenés seguidores Pero vos te pones ahí ¿Me entiendes? No, no Tal vez estoy andando bien Por eso te digo Que mejor hagamos otro video Otro día Y que ahorita ya No nos despidamos Bendición Solo le vamos a dar 5 y 7 minutos más Julio No, hombre Ah Pucha Julio Bueno, sígueme entonces Porque yo necesito avanzar Vas a avanzar ¿A dónde quieres que te siga? No, es que Como te digo Tengo ahí Otros dos sacos de botes Que tengo que pasar ahí Para Llevarme los tres juntos A la chastra Bueno Los tres Este es pequeño Pero vamos a decir Que también Ya varía La vas a ir a vender O ese también Hierro Sí Ves que dije Hierro Hierro también lo vendo Y esta pues La encontré por ahí En la calle Y la recogí también Para ver Julio Dije que Dije Paulina Rubio Que saludos Dice Que ya comiste Dice Paulina Rubio ¿Quién es? Ah, la cantante No Vamos a ver Paulina Rubio Yo creo que es la cantante Paulina Rubio Pucha Soy alto voltaje ¿Sos alto voltaje? ¿Puedo estar en julio voltio? Alto voltaje Alto voltaje El animal julio voltio Te voy a agradecer mucho Si ya le paramos al video Y nos despedimos ¿Dónde? Que no se puede cortar No se puede cortar Ahorita Loco Faltan seis minutos Calmate Vamos a terminar Voy a pensar Que estás ahí Interactuando Como que no pasa nada Y activa Así Haciéndonos los pendejos Como dije Dijimos los hondureños Bajéndanos los pendejos Es que estás ahí Como No me quieres expresar así Pero sí, sí Eso es Rebane No sé No sé Pero bien Rebane como Yo no te he rebanado vos julio Nunca te he rebanado Ni me he rebanado nadie Ahí está mal vos Fíjate En vivo ¿Cómo me voy a andar riendo yo la gente? Es malo julio A nivel mundial Yo no me estoy riendo vos julio Yo así hablo julio Cambiarte julio Cambiarte Es lo que quieres Borola Bien pues Entonces Yo creo que la gente te mande Para lo fresco Pero es que vos Podríamos ahí establecer un acuerdo Donde nos vamos a mirar otro día Un acuerdo Como la ONU Organización de los Estados Americanos Una carta Firmada en público No para que tengas la certeza De que nos vamos a ver pronto De nuevo Anda grave la gripe Para que haga un video Anda grave la gripe Tome el tiempo que quieras Cuando yo esté mejor Anda grave Anda grave julio Bien entonces Sí bendiciones para todos Ahí solo que si tú quieres Pues que Que te vayas a la chatarrera Conmigo ahí A la chatarrera ¿Y a dónde es la chatarrera julio? Pues sí Si quieres Que el video dure todo el día Pues Entonces No pues sí Está bien Pero no Este bien Este Julio porque no va a traer Julio porque no va a traer A mil de nada más Contar que la batería Del teléfono No se descargue Entonces Este Sí pero bien pues Ya que tú ¿No quieres que vaya Este Borola atrás tuyo? No Este mejor Vamos a ver Este Ya que tiene mucho interés En entrevistarme Y que el video dure más Siga haciendo preguntas Sí es que te van a mandar julio Vos sabes que estos videos Para dormir a niveles de No julio Julio no es ofensivo Julio es lo que tiene julio Que él no es ofensivo Pero la gente lo quiere Pero él se ofrece Por rato ahí se me ofrece Yo le digo yo que Había un suscriptor Que dijo que te iba a mandar Ahí para lo fresco Me dijo a mí Y él te va a mandar ahí Pero Julio se me ofrece Ahí Julio es de Carrebal Pues bien sí Sí Es que no Me han hecho demasiado daño ¿Quién te ha hecho demasiado daño? Quiero hablar de eso Pero nosotros no Vas a decir que nosotros no Porque Como te dije claramente No quiero hablar de eso Otra gente ¿Otra gente o Julio? No Cuando yo te digo que no quiero hablar de eso Pues No porque No vas a decir que nosotros Porque nosotros Yo hermano Yo ni Bacano Bacano lo que es apoyar Darte Ni líder Ni líder Bacano siempre te ha apoyado En lo que has podido Sí mamá Sí mamá Bendiciones para todos Y denle like al video Ah pues Mira que es que De eso es lo que te hablo Que ganan por los likes Y yo ya no recibo Piste de YouTube Ya no No sé pues ¿Quién gana dinero a los likes? Esto sabe bien el canal Entonces Este El canal de Rida Sí Julio Es que vos te sentís como famoso No es que pues Pucha Yo quiero agarrar ahí mi cajadita Para ayudarme Y pues a mí me han dicho Que no Que ya no se puede Que no pues Entonces Este Pero bien Es que Julio quiere que le den pisto Es el canal Dice Es que vos nosotros no te grabamos Todos los días Loco El problema es que nosotros No te grabamos todos los días A Don Blaje le ha pisto al canal Porque lo grabamos todos los días Y vos no querés cambiar Loco Acordate que ahorita Para acá no te llevo allá Y vos seguiste en tu loquera Loco Sí O sea que Cambia Julio Vos sabes que nadie es perfecto Loco Pero Y vos querés Para acá no Acá el día te llevo Y vos dijiste que no Te llevo Es que los otros canales Vieras que sí Me ayudan ¿Cómo te ayudan? Pero ¿Cómo te ayudan? Es que nadie No se me dan vuelta Y entonces Ahora les tengo miedo A los otros canales Porque Tal vez Me van a alivianar Unos cuatro días Un par de meses Un par de semanas Y luego Cuando ya se me den vuelta Y yo regreso acá Ya los encuentro Ustedes ya maliados Me dan la espalda Porque yo me he tratado mal Y entonces ya Yo pierdo más así Pero También pues Llevo mucho tiempo ahí Viendo a ver Si en realidad Y yo ya no quiero No sé Pero bueno No sé No sé Porque pues No Sí sé Pero En realidad A veces Puesta mucho El día No va a haber bailes No, no, no No te interesa No, no Yo ahorita Lo que quiero es Vender mis botes Y irme a ver Esa chava Siempre la voy a ver ¿Vas a ir a ver La chava? Está bueno Siempre la voy a ver Le vas a dar los 200 A la chava No Tal vez le regale Su fresco Su fresco Julio Voy a explicarle a la gente De cuándo lo conocemos Nosotros ¿Te acordás? Sí, no, no Ya les dije Claramente Con este hombre Hicimos amistad Desde hace mucho tiempo ¿Te acordás Cuando estabas Alquilando Cuando estabas trabajando Acá Acá ¿Te acordás? Acá Acá Estabas trabajando Que te vas Acá Nancy ¿Te acordás Nancy? Tu mujer Tu mera Mera Siempre gritan Ganas de hablar De eso Hablemos de otra cosa Mejor Bueno Ya nos vamos Julio Traten de hablar No Ya Despíete ahí El público Julio Ya nos vamos Sí Bueno Bendiciones para todos Y Y denle like Al video Porque pues A las releras Las cosas Sí Es bueno Las vistas Los like Es bueno Que Que el canal Crezca Y que las cosas Funcionen bien Y que crezcamos Todos ¿Verdad? Parejos Y que se pueda Ojalá Ojalá Higa voluntad Como había En principio ¿Verdad? Y dispensen Por Tal vez no me he expresado Bien así Pero Pero hay que hablar Las cosas como son ¿Verdad? Y decir Que es lo que nos incomoda Que es lo que no nos parece bien Y por qué razón Pues yo Yo también Estoy Ya cambiando Yo también Porque No me la estoy pasando Nada bien Pero Como te dije Desde un principio No tengo ni muchas ganas De hablar Sí Entonces Pues sí pues He encontrado Unas chavas Chavas Tan exageradas De guapas Yo no sé De dónde salieron Pues Sí pero Pero un 500 Que corran 500 No 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 quiero hablar De eso Ni lo quiero No quiero hablar De eso Pues vos A ver Como caminaba yo Primero Sí No Pero es que las mujeres Ahora Julio Ahora las mujeres Son los 500 Y mil Dicen Julio No Claro Lo que les encanta Es el dinero Pero si Yo ahorita De dónde les voy a dar Hay que andar Plata Pero bien Bendiciones para todos Y Como les digo Sí Denle like Al video Y Y ahí cuando esté mejor Pues vamos ahí A hablar Sí porque tenemos Puedo No A poner ahí También Un par de Un par de Rolas Fíjate que No pues ahí A pesar de que no ando Muy bien Pues Ey te acuerdas La rola que me tiré Cuando me llevaron Al centro de rehabilitación Regálame una noche Llena de ternura Pero no Esa rola Tópela que la gente Mira Tópela que la gente Quiera verlo La gente quiere escuchar Cántala Cántala No Pensaba a tirar Pero no Mejor en el siguiente video Traelos 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 Cuando los tengan No Es broma Me voy No Se va Julio Especial Entonces Bendiciones Para todos Sí Y como les digo En el siguiente video Va a haber una rolita Ahí Especial Para ellos Esta Esta va a ser La rola Pues que Probablemente Tal vez En el siguiente video Aparezca Ella elegía canciones En el siguiente video Ella elegía canciones En el siguiente video Pedazo Esta máquina Esta máquina Esta máquina Ella elegía canciones En su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz se escuché Luego encendí un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando en el disco Mi voz Quise acercarme a su lado Para sonreírle Vi que lloraba bajito con esa canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado Se habrá de olvidar Ella seguía escuchando Envuelta en su pena Pero al volverse De pronto Me reconoció Y dijo Pero si es el mero volteo Y fui acercándome lento Por entre la gente Vi que sus ojos hablaban De la soledad Y con dulzura le dije Que a todos nos pasan Quise explicarle a mi modo De aquella canción No la compuse Para hacer llorar A una chica Nos vamos Hoy sí, por fin Vamos a hacer algo Ahorita Para sacarlos para adelante La máquina de guerra Esa es máquina de guerra Ahorita Bien Muy bien Gracias ¡Gracias!